Hola amigos, mi nombre es Luis Soto y como han leído en el título de este video, hoy hemos venido al Parque de las Leyendas en San Miguel. Y en este video les vamos a mostrar cuánto cuesta, las novedades, mis opiniones y las recomendaciones para que ustedes también vengan acá. Una vez que hemos llegado pasamos por el túnel de control de temperatura. La dirección exacta de este parque es avenida del mismo nombre Parque de las Leyendas 580. Para llegar debes bajar en la avenida La Marina cruce con avenida Parque de las Leyendas a la altura del metro de La Marina. ¿Cuánto es el adulto mayor? 4 soles a partir de 60 años. ¿Y normal? 15 soles. Las entradas se pueden comprar por la página web o en la ventanilla, como lo hicimos nosotros. ¿Listo? Bienvenido. Pase. Los precios para el ingreso son adulto paga 15 soles. Niño entre de 3 a 12 años paga 8 soles. Y adulto mayor, quiere decir persona mayor de 60 años, paga 4 soles. Está prohibido el ingreso de envases de vidrio, objetos punzocortantes, globos, bebidas alcohólicas, armas de fuego, mascotas y comida para animales, cometas, bicicletas, scooters, skates, silbatos o artefactos con altavoces o similares e instrumentos musicales. Gracias a todos. El horario de atención es de lunes a domingo, de 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Apenas ingresamos nos dirigimos hacia la derecha, hacia el área de la sierra. Acá encontramos al puma andino, que es el segundo felino más grande del continente americano. También encontramos algunas especies de aves, como la águila morra y la guayata. Hay varios servicios higiénicos en diversos puntos del parque y su ingreso es gratuito. En varios puntos del parque encontrarás zonas de camping, donde hay herras, mesas y sillas para descansar. Esta es una mini réplica de las Pampas Galeras que se encuentran en Ayacucho. La Reserva Nacional Pampas Galeras está dedicada a la recuperación y conservación de la vicuña. El ingreso a la mina Morelo cuesta un sol 20 para niños y dos soles 40 para adultos. Atienden de martes a domingo, de 8 y media de la mañana hasta las 1 de la tarde. Y de 2 de la tarde hasta las 4 y media de la tarde. Este es el área de la selva. Vemos al oso de anteojos. Por cierto, hay varias estaciones de reciclaje en el camino. Les presento al mono guapo colorado, el mono ardilla, el mono chorro común. El tapir amazónico, que es un importante dispersador de semillas de muchos árboles frutales de los bosques amazónicos. En este paseo estoy acompañado por mi mamá. En esta parte echan monedas y tarjetas de crédito. Yo imagino que esta es una superstición que se realiza para tener suerte. Si alguien sabe, deje sus comentarios. Este es el camping de la zona selva. Y de todas las zonas de camping, esta es la que tiene más espacio. Este es el museo de sitio Ernst Middendorf. Lo particular de este museo es que corresponde a un museo de arqueología situado dentro de las instalaciones del Parque de las Leyendas. Este museo exhibe, conserva e investiga el Patrimonio Cultural de Maranga, declarado hoy Patrimonio Cultural de la Nación. Esta es la Huaca Cruz Blanca, que forma parte de los monumentos arqueológicos entre edificios administrativos, templos, palacios, murallas y caminos que alberga el parque. Les presento al búfalo de agua, que son imponentes mamíferos, sociables y que gustan de grandes chapuzones de agua en verano. Él es el hipopótamo de Nilo. Dato curioso, que puede abrir sus mandíbulas hasta 150 grados. Además, con un pago adicional, pueden pasearse en tren por todo el parque. Nos encontramos en el Acuario de Lobos. Este es el Jardín Botánico, un espacio para la conservación, exhibición y difusión con fines educativos. Si deseas navegar por la Laguna Artificial, acá puedes alquilar un bote. Los botes a motor cuestan 3 soles por persona, mayores de un año y apagan. Y los botes a pedal cuestan 9 soles por cada bote pedalón. También encontramos juegos para grandes y pequeños. Y al lado de la Laguna Recreativa, se encuentra la Caballeriza. Esta es una nueva área que alberga al caballo peruano de paso. Y si deseas pasearte a caballo, puedes hacerlo por 5 soles. Esta es una nueva sección de Aves de Corral. El es el Pavo Real. Y el Pavo Real Blanco. Y para los que hemos leído el Caballero Carmelo, acá tenemos uno de sus personajes. Si desean almorzar acá de enero, no te olviden de ir a una bote. Que te olviden de ir al miento enero. De una hora que hagas consecuencias de la California. Pero no te olviden de comprar la bote. Y para la montaña. Sí desean almorzar acá de enero. También lo pueden hacer. El menú cuesta 15 soles. Acá también hay laberinto de espejos. Ah, debe ser emocionante, pero como no tenemos tiempo, ya nos vamos. También hay un simulador de la montaña rusa. Este es un bonito parque para pasar buenos momentos en familia. Además, con el pago de las entradas, aportamos en el mantenimiento y conservación de este parque. Ahora sí ya me estoy yendo. Ya saben, denle like al video, suscríbanse y dejen sus comentarios que son muy importantes. Nos vemos en un próximo video. ¡Chau!